Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día, soy la doctora Adriana y voy a platicar con ustedes acerca del impacto del conocimiento científico en los ámbitos social, ambiental y económico. Bueno, seguramente en la actualidad, ya que estamos ante un confinamiento masivo por la presencia de un virus en el ambiente, pues tú has de tener la aparición de diversas preguntas, como por ejemplo, te preguntarás ¿cómo es que apareció esta enfermedad? ¿o por qué algunos mueren, otros no? A pesar de las exposiciones que tengan ante este virus, ¿por qué a unos les da con mayor severidad la enfermedad, a otros con menor severidad? Pues probablemente tú estás lleno de diferentes preguntas a raíz de esta problemática que estamos viviendo. Ah, pues bueno, entonces el impacto del conocimiento científico va a recaer en la respuesta de todas esas preguntas que seguramente te estás realizando. Entonces, es muy importante que revisemos esta parte de la investigación científica en diversos ámbitos para que tú puedas aterrizar su importancia y llevar a cabo diversas conclusiones. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema y vamos a ver que la investigación científica es sumamente importante para el desarrollo de cualquier país y de las diferentes instituciones. La investigación científica se va a valer de lo que es el método científico, el cual es un proceso sistemático que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar teorías que expliquen y fundamenten la mejora en la calidad de vida. Ahora, para esto el método científico se va a valer de tres diferentes pasos. El primero va a ser la observación, que tú observes y delimites diferentes problemáticas. Esto te va a ayudar a formular hipótesis. El segundo paso va a ser la ejecución, en el cual tú vas a tener que realizar diferentes intervenciones. También vas a llevar a cabo la experimentación, todo esto con la finalidad de obtener resultados. Estos resultados los vamos a utilizar en la tercera etapa, que es la etapa de evaluación. Esta etapa de evaluación nos va a ayudar a dar respuesta a las hipótesis utilizando esos resultados que obtuviste durante la ejecución. Entonces, pues estos tres pasos nos van a ayudar a realizar las diferentes investigaciones científicas valiéndonos de este método sistemático. Y pues bueno, vamos a remontarnos un poquito a la edad antigua. Galileo Galilei fue el primero de los científicos que comenzaron con estos estudios. Él en su preparación era un músico realmente, no era un científico. Sin embargo, ante diversos tipos de preguntas que él se formulaba, fue como le fue surgiendo el interés por todo este ámbito de la investigación hasta volverse a un gran científico. Y fue sumamente reconocido por lo que son las leyes del movimiento. También él tenía estudios de astronomía. Entonces, también tenemos ahí varios fundamentos que él realizó sobre la astronomía. Entonces, a partir de diversas preguntas, a partir de la curiosidad que tú llegues a tener de fenómenos o diferentes ámbitos de tu sistema en donde te encuentras desarrollado o desarrollada, es cómo va a surgir esta parte científica y el interés por lo que es la investigación. En México tenemos dos organismos muy importantes que van a soportar el auge en lo que es la investigación. Tenemos al CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta institución va a soportar todo el ámbito científico y tecnológico a través de una serie de proyecciones, de becas, también pueden otorgar financiamientos para poder llevar a cabo dichas investigaciones. Estas investigaciones también pueden ser innovación en la tecnología. Todo esto va a dar resultado a diversas problemáticas, como puedo reiterarte. Otra de las instituciones ya un poco más focalizada es el COMESID. Este es el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología que va a actuar en todo lo que es el Estado de México. Este es especial para mexiquenses. Y, pues bueno, este apoyo es importante porque va a dar proyección a todos los aspectos científicos y tecnológicos ya de un ámbito un poco más delimitado. Entonces, así tenemos diferentes instituciones por cada Estado, ya sea estatales o a nivel ya internacional, como puede ser el CONACYT. Aquí lo importante sería que tú, ante el interés que tengas de proyectar o de crear investigación científica, pues busques aquella institución que sea adecuada en tu país y que te pueda proyectar para realizar investigaciones en posgrados o investigaciones para tu institución, Estado o país, lo cual es sumamente importante. Esto, ¿por qué es importante? Pues porque va a mejorar la calidad de vida. ¿De qué aspectos? Pues de todo el ambiente en donde vivimos, ¿no? Nos va a mejorar la calidad de vida en el aspecto social, también en el aspecto ambiental y claramente en el ambiente económico de cada uno de nosotros de manera particular y también en la generalidad de los diferentes países. Vamos a ver en el aspecto social. En el aspecto social es sumamente importante, porque gracias a toda la investigación científica hemos tenido grandes logros en lo que es el diagnóstico de enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades que se presenten en tu cuerpo, en el cuerpo de todos tus familiares, también en el diagnóstico del conocimiento de enfermedades que se puedan producir en los embriones dentro del útero. Y pues con todos estos avances del conocimiento científico, hemos podido también darle tratamiento a estos descubrimientos en detalles que lleguen a tener estos embriones. Entonces, podemos también ofrecerles terapias preventivas desde su edad intrauterina. También todo el desarrollo científico nos ha llevado a integrar a la sociedad a diferentes situaciones, como por ejemplo, casos especiales de algunos accidentes que se presenten en los diferentes tipos de ciudadanía, por ejemplo, en los niños, en los adultos mayores, hemos logrado integrar al ámbito social a estas personas, ya que muchos pueden perder algún miembro o pueden tener simplemente la pérdida de la funcionalidad de sus articulaciones, como es el caso de los adultos mayores. Y en lugar de tener la erradicación de estas personas, de tener un confinamiento de las personas, pues, ¿qué logramos? La readaptación social, gracias a que pues se ha logrado crear prótesis biónicas sumamente efectivas, que pues le producen un total confort a los pacientes que lleguen a aportar estas prótesis. Además, otro ámbito en el desarrollo social que también es sumamente importante, es lo que actualmente nos aqueja, lo que es los virus, ¿no? Darle una atención de calidad a las personas con diagnósticos oportunos, con tratamientos correctos, pero sobre todo, ¿qué necesitamos actualmente por lo cual estamos confinados? Necesitamos vacunas, ¿no? Necesitamos vacunas que nos protejan de diferentes virus, por ejemplo, el virus que tenemos en el ambiente contaminándonos, que es el virus del SARS-CoV-2. ¿Cuánto tiempo nos hemos llevado para que los países podamos tener esta vacuna? Pues hasta ahorita nos ha llevado un año, un año en el que apenas estamos empezando con esta vacunación y pues va muy lento, ¿no? Entonces, a pesar de los años que ya tenemos del desarrollo de investigaciones, pues aún nos falta muchísimo camino por recorrer, porque simplemente nuestro país no ha podido solventar al 100% el desarrollo de estas vacunas. Entonces, pues todos los países debemos de luchar por este desarrollo en la investigación para que podamos crear el medio oportuno para el avance, el avance en general. Ahora vamos a pasar con el ámbito ambiental. El ámbito ambiental es otro ámbito que también es sumamente importante en el desarrollo de las investigaciones. La investigación nos ha ayudado a poder conservar la biodiversidad que tenemos en los diferentes países. Es muy importante conocer la biodiversidad de nuestro país y a nivel internacional. Y el desarrollo de investigaciones en cada uno de los seres vivos que van a confluir en un mismo ambiente, en un ecosistema, pues nos permite para que podamos observar diferentes enfermedades que se puedan presentar en los seres vivos, también diferentes enfermedades que se presenten en los vegetales, para poder solventar esas problemáticas. También para darle solvencia a todo el ámbito de la sustentabilidad, para crear medios por los cuales disminuyamos los contaminantes de todo tipo, contaminantes industriales, contaminantes del agua, contaminantes del aire. Entonces, para todo esto nos va a ayudar la investigación científica. Tiene total confluencia y va muy inmerso a todo lo que es el desarrollo de la sustentabilidad en el medio ambiente para lograr la, conservar esta diversidad y que continúe el desarrollo de nuestros seres vivos. En el ámbito económico, pues va a ser sumamente importante este desarrollo de la investigación. Para México y para todos los países es importante desarrollarla, ya que nos va a ayudar al vínculo entre países. Es importante que desarrollemos diferentes tipos de investigación, porque esto nos va a ayudar a tener, por ejemplo, diversos tipos de enlaces para poder hacer estancias de investigación y va a otorgar enlaces entre diferentes países. Todos los países llegan a tener diferente tipo de desarrollo científico. Sin embargo, con todo esto podemos lograr una investigación muy solvente, ya que algunos países tienen el aporte científico, pero otros tienen la materia prima, otros tienen los recursos humanos. Entonces, logrando vínculos podemos hacer grandes desarrollos científicos por el bien de toda la ciudadanía. Esto obviamente nos va a ayudar también en la formulación de convenios con diferentes tipos de empresas, ya que pues en las investigaciones se van a poder llevar a cabo con algunas marcas comerciales, con algunas empresas ya muy específicas. Y entonces este convenio con empresas nos va a llevar también a un auge en lo que es la investigación, ya que diferentes empresas también tienen algunos otros recursos o algunos medios que probablemente países de muy bajo desarrollo pues lleguen a necesitar. Esto nos va a conllevar al desarrollo de patentes. Las patentes nos van a ayudar para que podamos crear lo que es el conocimiento científico a nivel de una propiedad intelectual. Vamos a poder desarrollar una patente la cual se registra ante un sistema, en México es el INPI, y este sistema nos va a llevar la continuidad de la patente para que nosotros podamos tener este arraigo de nuestro producto o de nuestro desarrollo de investigación que hayamos tenido y se conserve por un cierto número de años. Todo esto pues nos va a ayudar al desarrollo de nuestro país, al desarrollo de los diferentes países y además a nivel internacional por aquellos vínculos que se acaban de comentar. Entonces por lo que te puedes dar cuenta es sumamente importante que continuemos y que despertemos en cada uno de nosotros este interés por la investigación científica a nivel institucional y a nivel de todos los diferentes países. Muchas gracias.